Perra, 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 hola, 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 eres mi mejor amigo, eres mi amigo, 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 te amo, gracias, gracias, fue bravo, hola, 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 ¿cómo estás? yo bien, estoy aquí, ay, Germán, ¿con quién hablas? vuelve a la cama, por favor, ¿con quién estás? con nadie, amor, es solo un amigo, ay, Germán, vuelve a la cama y hazme tuya otra vez, cállate, mierda, mi pareja, Germán, ¿con quién estás? ay, Dios, estás tan bueno, me estás engañando, estúpido, pero amor, no, no, te odio, te odio, me cortó, jaja, de todas formas, estaba bien fea, bueno, vamos a comer algo, yo, yo invito, hijo de la vecina, nos estaba esperando, esto no es un gato, ¿dónde está mi gato? amor, casémonos, ¿que casas monos? no, te estoy pidiendo matrimonio, yo quiero un mono, no, es que, dame mi mono, hermano, dame papitas, no, dame una, te dije que no, ah, ya, 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 no, pesado, pesado, choncho, pesado, pero qué carajo, mamá, mi hermano me pegó, Germán, deja de pegarle a tu hermano, estás castigado, pendejo de mierda, jaja, hola amiga, hola amiga, hola amiga, Ay, pero que estás hermosa Ay, gracias, tú estás divina Ay, me encantan tus uñas Gracias, oye, deberíamos salir uno de estos días Ay, sí, hace mucho que no salimos Ok, mira, te llamo este fin de semana Sí, sí Uy, ok, divina, entonces nos vemos el fin de semana Fíjate, mamá Odio a esa maldita